Las mujeres nos enfrentamos a la violencia todos los días. Y aunque creemos que estamos solas, no es así. Porque lo que vive una, lo vivimos todas. Por eso los abrazamos. Porque un abrazo es apoyo, cuidado y protección. Porque un abrazo nos hace más fuertes. Porque al abrazar nos recordamos que lo que hacemos por una, lo hacemos por todas.